Y bueno, bueno, bueno mis irreverentes, les cuento que estamos a más de tres meses del partido trascendental ante Costa Rica por el pase a la Copa América 2024 y las preocupaciones de Reinaldo Ruedes están, pero a flor de piel. Hay que ser bien claros, y aunque Costa Rica haya perdido el global 6 a 1 contra Panamá, en términos generales su plantilla estará completa de cara a ese partido por el repechaje contra Honduras. ¿Por qué? Porque ese duelo contra México nos dejó varias consecuencias, y por consiguiente muchas bajas importantes en partes torales del terreno de las acciones. Jugadores que han ganado el puesto con Reinaldo Rueda, y a los cuales será complejo buscarles un sustituto porque ya se habían consolidado en esas posiciones. Pero bueno, nadie es indispensable en esta vida. Honduras presenta cuatro bajas por los hechos que ocurrieron el pasado martes ante México en el Estadio Azteca. Edric Menjivar, que lo amonestaron a más no poder en ese partido, hasta se salvó de ser expulsado porque le pusieron dos tarjetas amarillas, pero ya los expertos explicaron que fue lo que pasó, que en la tanda de penales se borraba todo lo que había acontecido durante el partido. De igual forma, se pierde el duelo contra Costa Rica, y habrá que buscar otro guardamicta que genere la confianza que es el Caracol. Ojalá mejore Bubba López en su nivel porque sería un recambio asombroso, porque de lo contrario nos quedan opciones muy pobres, como Marlon Licona y el duro de Facuse, que todavía no me explico cómo llegó a colarse como tercer portero. El otro espacio del campo que preocupa en sobremanera es el lateral izquierdo. Desde mi Luis Aguirre no conseguíamos un jugador en ese puesto que generara tanta confianza y expectativa como lo está haciendo en este momento Joseph Rosales. El zurdo del Minnesota United, que es volante, se logró acoplar al puesto del lateral izquierdo donde tiene garra, tiene coraje, y lo vimos en ese duelo contra México donde pese a estar lesionado ya al final, debido al cansancio extremo del partido, siguió jugando hasta el final hasta que lo tuvieron que sacar, porque ya no podía ni poner el pie en la grama. Un guerrero, aunque en lo que jugó Elison Rivas mostró mucha gallardía, y me imagino ese va a ser el recambio natural de Joseph Rosales, que sí hará mucha falta, porque ha sido una de las grandes sorpresas y revelaciones de este proceso con Reinaldo Rueda. El otro espacio del campo que debe preocuparnos es el Choco Lozano, nunca pensamos que el Choco se convertiría en el jugador que soy, y en el último suspiro de su carrera, ya a los 30 años, ha dado muestras de madurez futbolística, y sobre todo, ha explotado su técnica exquisita, y se mostró en los partidos contra México donde fue prácticamente el mejor jugador de Honduras durante toda la serie, con el golazo que metió, como la paraba de espaldas y asistía a sus compañeros aunque la fallaran. ¿Quién va a sustituir al Choco Lozano? Bueno, pues me imagino que será Benguché. ¿Benguché iba a mantener el esquema siempre con Luis Palma y Rigo Rivas? ¿O acaso que Alverellis evolucione en su fútbol para esa fecha? Él tiene que jugar, porque lo que mostró en la vuelta ante México fue terrible. Pero yo me imagino que de acá a tres meses y medio ya han cambiado las cosas y los rendimientos, y vamos a ver la mejor versión de Alverellis que observamos durante y antes de la pandemia, pospandemia pues ha desaparecido por completo. Y el último, la última baja en este momento, que tengo que serle sincero, no la recuerdo muy bien. Pero ¿cómo se me podía olvidar esto? Denil Maldonado, el capitán de la saga central de la selección nacional, por casi partir en pedazos al chino Huerta, también fue expulsado en los últimos momentos de la Azteca, y se perderá este duelo. Tenemos jugadores en esa posición que cumplan, así como Denil, que sean el capitán, el líder en defensa, pues además de Luis Vega, en este momento no lo creo. No lo creo, no lo creo, y no lo creo. Así que habrá que buscar y preparar a un defensor central que pueda darnos el ancho. Quizá de bronce se aplica y muestra disciplina, oficio en esa posición lo puede lograr porque tiene la altura, el juego aéreo, entre otras cosas. Y así estamos de cara a este duelo. Hay que preocuparnos un poco por las bajas, pero por el rendimiento del equipo no tanto, porque si se mantiene la idea de juego, la proyección, las ganas, el espíritu mostrado, sobre todo en el Estadio Nacional contra México, lo reflejamos en ese partido en Estadio Neutral en Estados Unidos, no tengo duda que vamos a clasificar, porque hasta en este momento yo creo que somos un gran candidato para clasificar a la Copa América. No sé Costa Rica, si Gustavo Alfaro le vaya a cambiar la cara de aquí a marzo, puede ser porque es un gran técnico, de los mejores del Mundial, gran desempeño de Ecuador, pero Costa Rica no está con la mejor generación de la actualidad. Está formando futbolistas nuevos, lo mismo por lo que ya ha pasado Honduras, así que se verá, se verá, todavía queda tiempo para mejorar.